La manifestación por las tarjetas de prepago y el aumento al pasaje ha provocado el bloqueo de las principales avenidas de la ciudad de Celaya, entre las que se encuentran en Boulevard Adolfo López Mateos, la calle Allende y Benito Juárez, por lo que el Departamento de Tránsito y Vialidad tomará medidas al respecto, informando a la población de vías alternas, aunque dicha información será dada al día. Carlos Gerardo Pantoja, coordinador general de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, declaró lo siguiente. Sí, como no, sí, en su momento, como siempre, se está informando la ciudadanía de las vías alternas y de las posibles liberaciones de las manifestaciones. Y como vías alternas, pues tenemos la calle de Luis Cortazar hacia el sur, tenemos la calle de Tenochtitlán hacia el norte, tomando sobre Manuel Doblado, y del poniente tenemos sobre la calle de Juárez, Ignacio Camargo, Pipila, que pueden ya sea que vayan hacia el poniente, sobre Pipila, Emetrea, Valencia, Río Lerma, y a continuar hasta Montualismo, sobre Ignacio Camargo, hasta la calle de Constituyentes, en su defecto, y salir a su destino donde ellos consideren. A su vez, el comandante también explicó que es impredecible la acción que tomarán los manifestantes, razón por la cual no pueden adelantar más información. Con respecto a las comunidades, tampoco saben cuál es la situación. No tenemos conocimiento, ya que no es impredecible la decisión que toman en su momento los dirigentes de las mismas. Sí, es algo extraoficial, no se ha confirmado, pero sí que hay aproximadamente unas 100 personas impidiendo la salida de los microbuses de la empresa STDA en la base que está en esa comunidad. Las calles que permanecieron cerradas este martes fueron el lado oriente sobre Boulevard, Luis Cortázar, Boulevard Este, Poniente, Juárez a Boulevard, y de zona centro la calle de Hidalgo y Benito Juárez. Al día de mañana y hasta que se resuelva la situación, se comenzarán a cerrar los cruceros y las salidas a carretera. Extreme precauciones. En la cámara, Juan Carlos Miranda, para Bien Noticias, Ana Gaitán. Gracias. 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 Gracias.